Yo te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar ¿Cuánto has querido? Así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Te prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar ¿Cuánto has querido? Así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor Mi 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 amor Gracias por ver el video